¡A ver esas palmas chilenas! ¡Venga fuerte otra vez! No me quito pero yo fui Tras la esquina espero el momento en que no me mire y meterme dentro Era mi oportunidad Unos entran, otros van saliendo Y entre el barullo yo me cuento dentro Allí me colgué y en tu fiesta me planté Tocándola para todos y algo de comer Mucha niña morra pero ninguna sola Y un pincel de colores no pasaré bien Yo me preguntaba Yo me preguntaba Yo me preguntaba ¿Qué hizo cada uno en la cuenta? ¿Qué hizo cada uno en la cuenta? Allí me colgué y en tu fiesta me planté Tocándola para todos y algo de comer Mucha niña morra pero ninguna sola Luzes de colores no pasaré bien Yo me preguntaba ¿Qué hizo cada uno en la cuenta? ¿Qué hizo cada uno en la cuenta? Venga, salgo arriba Venga, salgo arriba Y en tu fiesta me planté Tocándola para todos y algo de comer Mucha niña morra pero ninguna sola Luzes de colores no pasaré bien Yo me preguntaba ¿Qué hace cada uno en la cuenta? Yo me preguntaba ¿Qué hizo cada uno en la cuenta? A tu fiesta me planté Tocándola para todos y algo de comer Mucha niña morra pero ninguna sola Luzes de colores no pasaré bien A ti me colgué y en tu fiesta me planté Tocándola para todos y algo de comer Mucha niña morra pero ninguna sola Luzes de colores no pasaré bien A ti me colgué y en tu fiesta me planté